DJ Remy produciendo Anoche en la fiesta yo te vi Me pediste el WhatsApp y de una te lo di Porque tú ni me gustaste, esa boca me encantó Hoy en el cotorro te fue camarrón Anoche en la fiesta yo te vi Me pediste el WhatsApp y de una te lo di Porque tú ni me gustaste, esa boca me encantó Hoy en el cotorro te fue camarrón ¡Suscríbete al canal! DJ Remy produciendo Anoche en la fiesta yo te vi Me pediste el WhatsApp y de una te lo di Porque tú ni me gustaste, esa boca me encantó Hoy en el cotorro te fue camarrón Anoche en la fiesta yo te vi Me pediste el WhatsApp y de una te lo di Porque tú ni me gustaste, esa boca me encantó Hoy en el cotorro te fue camarrón Anoche en la fiesta yo te vi Me pediste el WhatsApp y de una te lo di Porque tú ni me gustaste, esa boca me encantó Y de una te lo di Porque tú ni me gustaste, esa boca me encantó DJ Remi produciendo